Mi Jari realmente está viva, pero eso Sergi no lo sabe En este vídeo va a reaccionar a que ella está viva y encima ella le va a pedir salir Sergi, ¿quieres salir conmigo? Pero hay dos problemas, Nakar y Laia Como ya sabéis, ayer subí un pedazo de vlog donde por fin Martina Ari volvía Y realmente ella no estaba muerta Era una broma porque el calvo es horrible Sí, o sea, literalmente era toda una maldita broma del calvo durante dos semanas de que Ari estaba muerta Y claro, todo YouTube, absolutamente toda la Maximus Squad, vosotros, Ex y Nadia Todo el mundo piensa que Ari realmente está muerta, pero no, está viva Pero claro, la única persona de la casa que no reaccionó a Ari fue Sergi Por lo cual, hoy vamos a intentar que Ari y Sergi se reencuentren Y que de una maldita vez sean novios Pero el problema está en que su amante Laia está en casa Y señores y señoras, bienvenidos Es Ari después de dos malditas semanas muertas Por fin ha rebebido ¿Cómo te encuentras, Ari? ¡Súper! Sí, estás bien Te iba a preguntar una cosita Tú has salido de la caseta del maldito calvo Pero la pregunta más grande de todas es Ari, ven aquí Estás nerviosa por de una maldita vez Ver a mi pana, Sergi Sí En el vlog de ayer te presentaste a todos Todos realmente vimos que tú estabas, estabas viva Te pudo tocar, te pudo tocar el pelo Te pudo hacer absolutamente todo El paro, sí Diga gracias que sigues teniendo el pelo Después de haber salido de la maldita caseta del calvo Porque te voy a saber que ha dado calma También suscribiros al fucking, 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 fucking canal Porque ya sabéis que YouTube bloquea los videos Para la gente que no es suscriptora Es decir, si ahora mismo no te suscribes el video de mañana No lo vas a poder ver Porque de hecho ya por instalarnos están llegando muchos mensajes De tan harta no me dejan ver los videos Harta es que ya tu cara no me aparece Por normal porque no estás suscrito Y te suscribes de una maldita vez Pero bueno Ari, hemos venido aquí a hablar pues del amor De un poquito de tus penas, ¿no? Podríamos decir Vale, pero podríamos decir que tu caída ha sido un poquito falsa El amor es esto Efectivamente, ¿y en qué brazos tú te tirarías? No digo nada, no No dices nada, pero hay un chico que todavía no sabe que tú estás viva Sergi Ya sabéis que hay un montonazo de polémica entre Sergi, Oliver, Ari, Laia Que es amante de Sergi De hecho Laia está en casa Sí, bueno Entonces, te voy a preguntar algo muy serio, Ari Hace dos semanas que lo haces a Sergi ¿Le echas de menos o no le echas de menos? Sí, obviamente Le echas de menos, ¿verdad? Por lo cual, te iba a preguntar algo bastante, pero bastante curioso ¿Te apetece pedirle salir hoy? Hoy es un día especial En plan, Sergi reacciona a que tú realmente no estás muerta Que no sé, es que esta Laia, esta Elifo, como va a ser mucha gente A lo mejor imagínate el vino, guay Vale Vale, y si viene a Oliver, ¿qué pasa? Pues que se van a pelear otra vez Bueno, pues que se peleen, pero que se peleen Pero tú puedes hacer ¿Qué? ¿Selgi sea tu novio hoy? Pues sí puedo Pero es a Laia ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor le dije que es a Laia y a mí no Pues, a ver, Ari Otra vez estamos con las rayadas de las chicas Pues sí, no es malo, es que si me viene a estar el dedo Oye, la rayada de las chicas Pues normal Si tú le pides salir a Sergi y te dice que no Pues voy a quedar como un brócoli No vas a quedar como un brócoli Vas a quedarte sin novio O sea, te vas a quedar en la misma situación que ahora Entonces no va a pasar absolutamente nada Sí que va a pasar que a lo mejor dice Me voy porque mira, porque no me interesa esta Porque, no sé qué, no sé cuánto Y está Laia, que me da esa cosa y ya no está A ver, Ari, a ver, a ver, a ver Cálmate, cálmate Te lo digo en serio ¿Tú quieres que Sergi sea tu novio? Sí Entonces, Ari, hoy le vas a pedir salir a Sergi Hoy es el día de que va a reaccionar a que tú realmente estás viva Por lo cual, Ari, hoy va a ser el día en que tú te conviertas en la novia de Sergi Después de hablar con Ari, vamos a hablar con Sergi Claro, la cosa es que Sergi no sabe que Ari está viva Por lo cual, vamos a preguntarle disimuladamente si realmente él la echa de menos Si está enamorado de ella o de Laia Y vamos a sacarle un poco de información ¡Viva el McDonald's! Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás riéndote tanto? Porque estoy leyendo el mejor libro Pues ya lo sé que es el mejor libro Ya muchos os habréis leído el libro, pero yo tengo que salvar el mundo Y hay gente que, pues que, bueno, pues que siempre me molesta Se podría decir que me molesta Entonces yo me cabe Y cuando Arta está encabreado Es un Arta que no es Arta Es un Arta agresivo ¡Eh, Big Kitty! ¡Eh, Big Kitty! ¡Veis a Big Kitty! ¡Pero te la he negado a la Nadia! ¡No, yo te la he negado a la Nadia! ¡Ah, pues entonces por qué la he negado a la Nadia! ¡Pues yo la trato bien, Big Kitty! ¡Mira qué culo! Estoy enfadado A ver, tranquilo Tranquilo, eh Tranquilo, eh A ver, Sergi Una cosa ¿Tú echas de menos ari? A ver, no me hables ahora de ari ¿Por qué? ¡Eh! A que te doy como a Big Kitty ¡Para ari! ¿Pero por qué? Porque yo no quiero hablar de eso ¿Pero por qué no quieres hablar de ari? Porque está muerta Está súper bien Pero... Ya sé que está muerta, Sergi Pero yo tengo una pregunta bastante interesante para ti ¿Tú la echas de menos? Sí Bueno, yo creo que igual que todos la echamos mucho de menos, Sergi Pero... Siéntate conmigo que yo te voy a decir un par de cosas En la vida, Sergi, hay situaciones que no nos gustan a absolutamente nadie, Sergi Pero... Imagínate que ari revive, ¿vale? ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con laia o con ari? No sé, es que tengo cosas en la cabeza Estoy con laia Vale, o sea que tienes el lío mental entre las chicas, ¿no? Explotado Estás explotado de la mente Sí Bueno, pues te vamos a dejar aquí siguiendo, leyendo el libro, ¿vale, Sergi? Sigue leyéndolo que veo que estás apuntado a acabarlo, ¿no? Ya voy por la página 145 Bien, bien, bien Pues te quedan solamente 15 páginas para acabar Muy bien, Sergi Me parece muy bien Sergi ahora mismo está con laia Pero también, si estuviese ari Pues también, entre comillas, estaría con ari Tiene un lío en la cabeza espectacular Por lo cual vamos a buscarle Hacerle la mayor sorpresa de su vida Y que Sergi, el suscriptor, reaccione a que ari Su a lo mejor futura novia Si laia no se impone de por medio No está muerta Laia, laia, laia Hemos venido aquí a hablar contigo de un tema bastante Pero que bastante, 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 bastante bueno, laia Así que vente aquí Porque tú y yo tenemos que hablar Sobre todo si no quieres que yo me enfade Como el maldito Gengar que lleva ahora mismo en el fucking cuello Me vas a tener que responder a todas las malditas preguntas Estás lista para el interrogatorio de la maldita policía Y la policía nunca se equivoca La policía nunca se le miente La policía nunca se la engaña Porque la policía siempre encontrará todo, 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 todo A ver, Laia, ¿cómo te sentó ayer que ari reviviese? Muy mal ¿Por qué? Porque no me hace gracia que esté con nosotros Ah, o sea, no te hace gracia que ari esté entre nosotros, ¿no? En plan, que esté aquí físicamente en la maldita casa que ya ha vuelto Pues no Le quieres muchísimo a Sergi, ¿no? Habéis estado dos semanas aprovechándonos mientras que ari no estaba, ¿no? Es que ari da siempre por culo cuando está con nosotros A ver, da en vuestra relación, ¿sabes? Es que tenéis ahí un trío amoroso raro ¿Qué trío? O sea, tenéis un trío amoroso y es de extraño Que ari no hace falta que esté con nosotros No, pero si yo no te digo que ari hace falta o no Pero estáis como muy comíos de la cabeza, ¿no? Sergio, que no sé qué Que Sergi es mío Vale, vale, Laia, yo entiendo que sea tuyo Que yo entiendo que sea tuyo Y que tú quieras que Sergio sea tuyo Pero, ¿qué pasa si se desenamora de ti? Pues que lo vuelvo a enamorar O sea, estás segura de ti mismo Y que Sergi va a seguir estando contigo Pues muchas gracias, Laia Yo me voy Muchas gracias por contestarle a la policía Me parece un poco raro Que Laia esté tan autoconvencida De que Sergi se va a quedar con ella Mi misión es juntar a Sergi Y a ari en este vídeo Y que sean novios NACAR, 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 NACAR NACARISTO Vengo con una concha Igual que la concha de tu madre, boludo La concha de que te murió El caso de NACAR es que, bueno, tú ya sabes que ayer realmente descubrimos que Ari no estaba muerta Sí, lo sé, lo sé Tócalo Y bueno, ayer reaccionamos todos Menos Sergi Pues es verdad, Sergi aún no sabe que está viva Sergi no sabe que está viva Bueno, mejor que no lo sepa Que vuelva Oliver No, no, la cosa es que he hablado con Ari Ari dice que quiere pedirle salida a Sergi en este vídeo Y Sergi dice que está al 50-50 en amarao ¿Pero qué dices? Y no ¿Cómo que va a salir con Sergi? ¿Pero tú estás tonto o qué te pasa? No, no, no Va a pasar mucho contigo Team Oliver Esto es cosa tuya Team Oliver es mejor Team Sergi no vale para nada Team Oliver es de tontos Es por tu culpa Es de tontos Bueno, pues yo seré un tonto Seré un tonto Es tu culpa, bro Que le comes la cabeza a Ari Que no le come la cabeza a nadie Sí, simplemente están diciendo sus malditos sentimientos, Team Oliver Están diciendo sentimientos, Team Oliver Vale, 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 vale Vale, algo que quieras Sergi está rechazando a tu hija Tú no entiendes que está No está rechazando a los bandas Está jugando con el Madrid Y con el Barça Y lo que va a pasar Es que va a salir con el Madrid Que es tu hija Y luego va a venir el Barça Y lo va a robar Se lo va a fichar Eso es lo que va a pasar Y ¿sabes lo que va a pasar? Que tu hija se va a poner a llorar Y va a ser culpa tuya Y siéntete culpable Porque eres un mal padre Y una mala persona Siéntete mal Siéntete mal Pero yo porque me tengo Oliver no hacía esas cosas Oliver no hacía cosas malas Oliver era una buena persona Y sigue siendo una buena persona De hecho, chicos Me comprometo a que pronto Venga Oliver a casa Y le va a dar guerra Tanto a Ari Como a Sergi Como a Laya No te extrañe que a lo mejor Oliver intente ligar con Laya Solo te digo eso Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Yo me voy ¿Sabes con quién me voy a hablar? ¿Quién? No te lo voy a decir Lo dejo ahí en el aire No lo va a saber nadie Voy a evitar que Sergi Y tu hija Sean novios Besitos Vale Michael se ha puesto Como siempre Súper mega ultra Súper tetra Mega Súper Súper raro Como siempre que le abro Ari Y Sergi Siempre se pone como muy agresivo Conmigo Pero no pasa nada Nosotros llegamos con nuestra misión Y vamos a darle una sorpresa Súper pero que súper grande A Sergi Absolutamente todo esto Se lo vamos a contar a Sergi A ver qué es lo que opina Y después por fin Ari aparecerá Dentro de esta habitación Para ver cómo Sergi reacciona Así que vamos Eh Hola chicos ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sergi va ¿Pero por qué está mal? Se está muy triste por Ari ¿Pero por qué está triste por Ari? Está muerta Ay Sabemos que está muerta ¿Pero qué? Míralo Sergi Sergi ¿Qué? ¿Qué? Va a tarta Joder, Sergi Es que estás todo el día así, tío Os voy a contar un poco, ¿vale? Acabo de hablar con Laia, ¿vale? El caso es que, bueno, pues le he preguntado si ella te quiere y me ha dicho que un 12 sobre 10 Que te quiere muchísimo y que eres solamente suyo y tal, ¿vale? Claro, porque es de verdad, yo también la quiero Ah ¿Entonces por qué estás triste? Porque también me gusta Ari Ajá, o sea que estás ahora mismo con la edad del pavo, ¿no? 50-50 Ah, estas son 50-50 ¿Qué pasa si de repente Ari revive y te pide salir? ¿Qué? A lo mejor le diría casi igual, a lo mejor le diría que no Bueno, Sergi, te vamos a seguir dejando con Max, ¿vale? Y Martina, si te puedes venir un segundo conmigo, ¿vale? Por favor Vale, Martina, hay que planear tú y yo y Ari una sorpresa súper grande para Sergi ¿Para qué? Pues se emociona un poco, porque sí, claro Imagínate que tu padre muere dos malditas semanas y de repente resulta que está vivo ¿Tú cómo que te quedarías? Pues... Estarías flipando Es que no, no sé, es que es muy fuerte para imaginármelo Estarías flipando, ¿verdad? Por lo cual, vamos a intentar causar una sorpresa espectacular Por lo cual, ¡Ari! ¿Qué estás haciendo ahí? Ari, ahí, Ari Bueno, que sí, que sí, que no nos importa Me está llamando usted, Julia Y me acabo de decir, hola, Arta ¿Sí? Que tenemos que darle una sorpresa a Sergi Para que sepa que tú estás viva ¡Oh, vale, vale! ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, como tú quieras A ver, yo lo que tenía planeado, chicas Es que cojamos tu diario Apuntemos rollo, hola, no sé qué Querido diario Realmente, pues me lo estoy pasando muy bien en la caseta del calvo Y que pongas la fecha, en plan, rollo de antes de ayer, por ejemplo Y dejar el diario rollo por ahí En plan Como que no quiere la cosa Y que Sergi abra ese diario Porque Sergi es un hombre muy curioso Y que sospeche de que tú realmente estés viva Que tenga una posibilidad Vale, 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 vale Y luego, a lo mejor os dice que Ari está viva No sé qué Vosotros hacéis los tontos No sé si nosotros como que, ¿qué dices? ¿Se habrá equivocado de fecha? No, Odi, Odi ¿Tú crees que hay que jugar con esas tonterías? Claro, se habrá equivocado de fecha Yo que sé, cualquier cosa Y después, ya realmente tú Aparecerás así por sorpresa Para ver cómo realmente reacciona Sergi Pues Ari, yo pondría algo como Bueno, la verdad es que últimamente me va bastante bien la vida Y estoy en un lugar bastante, pero bastante cómodo, ¿no? O algo así, en plan Para que Sergi se piense que a lo mejor el lugar cómodo sea en cielo En plan, que estás muerta de verdad Y yo pondría el rollo Hecho de menos a todos, pero bueno Y después un corazón gigante, ¿no, Martina? Sí Pondría algo así, rollo Medio muerte y medio no muerte, ¿sabes? O sea, hecho de menos, pero aquí estoy bien Sí, algo así, ¿sabes? Y si ponemos ahora, tipo Pero ahora estoy donde debería estar Sí, algo así, pon eso Un plan, carta un poco Un poco rara, ¿no? Un poco de muerte esta carta Y ahora pon la fecha Hoy estamos a día 5, si no me equivoco Sí, estamos ahí Bueno, pues pon 3 del 07, como que lo has escrito hace dos días, ¿vale? Y perfecto, perfecto, perfecto Por lo cual, chicas, yo ahora mismo entraré a la habitación de Sergi Y voy a dejar el diario aquí y él sabrá que este es tu diario Y dirá, Arta, ¿qué estás haciendo con el diario de Ari? Y yo le diré, bueno, no sé qué, yo me voy al baño Y claro, seguro que le picará la curiosidad a Sergi Porque es que nunca ha leído el diario de Ari Con lo cual, vamos a ver lo que pasa Eh, me acabo de dar cuenta de que Sergi está real, que está dormido Sergi, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Mamá, déjame ir ¿Cómo que mamá? Que yo no soy tu madre Sergi, levanta, vamos, champion, hombre, ánimo Hoy tienes... ¿En qué estabas pensando mientras que estabas durmiendo? No sé Estás rayado, ¿no? Sigue rayado Un poco Bueno, pues Sergi, yo me voy a ir con la cámara, ¿vale? Vale, pero déjame dormir Vale, Sergi, pues te dejo dormir como siempre, ¿vale? Venga, hasta luego Perfecto Se ha quedado el diario detrás de la Big Kitty Por lo cual, vamos a ver cuando se le mande a Sergi Cuando mueva Big Kitty, ¿cómo reacciona que esté el diario? Chicas, vale, perfecto Sergi ahora mismo está reaccionando al diario O sea, creo que se lo ha dejado caer Y creo que se ha dado cuenta de que De que básicamente el diario se me ha caído Yo me he despertado harto Hola Big Kitty ¿Qué hace el diario de Ari aquí? Entonces, Ale, en cuanto Sergi acabe en el diario Lo que vamos a hacer es que yo voy a entrar Y le voy a decir, bro, no sé qué, tranquilo Vente tú a mi habitación Vamos al baño, tranquilo Te lavas la cara ¿Qué hay? Diario de Ari 3 de julio de 2022 Eso es como hace dos días ¿Ari está viva? No, no, no Eso es Se la habrá escrito en cargo Y claro, tú dirás ¿Ata qué sentido tiene que traigas a Sergi al baño? Y es que Básicamente Estaré yo Adivina quién va a estar detrás de la maldita puerta Yo Estoy mejor de los que me esperaba En un lugar mejor De hecho de Menos a todos los que están conmigo Pero ahora estoy donde me pertenece Él estará flipando Estará en shock A que sí Martina Y después ya Le pedirá salir Enfrente de Raya A ver cómo reaccionan los dos Bueno, bueno Ari Te dejamos aquí, ¿vale? Vale Adiós un chico así Vale, voy a cerrar la puerta Bueno chicos Tengo muchísimas ganas De ver a Sergi La verdad A lavarte la cara Ya está ahí, ¿vale? Hola No Está llorando Está llorando Está llorando Qué monos No Está llorando Está llorando No Sergi Abraza nada No Ay pobre Está quedando en shock No Tenemos que decir Sergi Que sí Está viva En plan La puedes tocar La viva no es un espíritu La puedes tocar Sergi La puedes tocar Joder, qué buena broma De hecho Es que La broma nació Por nosotros, ¿eh? Te lo juro por mi madre Que la broma No ha sido nuestra idea Ella Y el maldito calvo Come ratas Nos hicieron una broma Pero ¿Te acuerdas de ayer Que te dijimos Que bueno Pues que tú no reaccionaste A una cosa? Sí Pues resulta que sí Realmente Habla que tenías que reaccionar A ella Entonces tenemos ¿Para qué me dejas con la intriga? Pues porque no fuiste más épica Que sí, chicas Sí Por eso hoy Te he estado preguntando Todo el rato sobre Ari ¿Sabes? Qué pasaría Si la hayas Si Ari No sé qué No sé cuánto Por lo cual, Sergi Bueno, yo voy a pensármelo Gracias, Martín Ahora el primer paso está solucionado Sergi sabe que estás viva Vale, ahora mismo está en shock Vale, entonces La cosa es que yo le pediría salir Pero en frente de la Aya De la Aya 100% Por lo cual, Ari Tú tienes que ser muy, pero que muy valiente Para hacer la decisión más importante De la vida Soy super Ari Salir o no salir con Sergi Salir Y se lo vas a traer que pedir En frente de la Aya El team Oliver es mejor, tío Deja Oliver es mejor Me da igual Sí Me da igual Sí Tú eres un mentira Te vas a ir con La Aya Ya me lo he dicho Es que dices Te vas a ir con La Aya Señores suscriptores Señores suscriptores Todos sabemos que Sergi Se va a acabar yendo con La Aya Y va a dejar Ari con el corazón roto Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos Me vais a apoyar todos Todavía no lo sabemos Me vais a arrepentir De haber sido del team Sergi Todos Pero no, Sergi ¿Tú cómo estás? Estás bien, ¿no? Nacar está a punto de morir Pero bueno Tú, Nacar, eres un maldito perdedor Nosotros somos los malditos ganadores Yo solo digo que ya veréis Pero bueno, Nacar Tú te puedes ir, ¿no? Echamos a Nacar ¿Qué haces, Nacar? Sí, pero te está llevando tus libros ¿Qué haces, Nacar? Y la maldita quinta edición Es con Vargao ¿Sabes por qué me lo llevo? Porque es el mejor libro del mundo Y todo el mundo lo quiere Y lo quieres vender por la calle Para sacarte dinero Sí, voy a vender los libros Adiós, Nacar Adiós, Nacar No, 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 no No, no, tú no te puedes ser Deja los malditos libros aquí, Sergi Entonces, Sergi Te voy a preguntar una cosilla Dímelo ¿Tú crees que hay un posible amor Ya que ahora ha vuelto Ari Entre tú y ella? Eh... A lo mejor sí A lo mejor no Bueno, a lo mejor, a lo mejor A lo mejor Sergi, vete a mi habitación normal Me la suda, Sergi Me la suda, me la suda Venga a hacer una cosa Sergi, dame las manos No Quedas detenido No Quedas detenido Venga, ahora cómo vas a ir a ligar con Ari Mira Toma, toma, maldito Toma Ven, ven Tú corre, corre Corre, vete a mi habitación normal Reúna a todos ahí Eh, Sergi ¿Qué haces aquí? No sé qué está pasando Escúchala No tengo ni idea de lo que está pasando ahí Pero nada más Es que es... Entra, entra, entra Tu número ¿Qué? ¿Qué? ¿La mano? 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 Cállate Uy, no le antes Estás chica de que vas Uy Encimo No entiendo nada de Sergi Bueno, Sergi, acabas de venir Quieres decirte una cosa muy importante para mí No sé si puedes decir que sí Pero bueno, mejor no me enrollo más Sergi, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué? La ya Lo siento, pero acepto Tengo un nuevo romanceo oficial Así que yo terminé el vlog bastante pero bastante feliz Ellos dos son ahora mismo novios Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Dale un like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Las redes sociales están absolutamente todo lo tenéis en la descripción Y como siempre digo, vive al máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal